¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¡Soy por Recionar! ¡Dos nuevos episodios de esta fantástica y divertida serie llamada Soaparka! El episodio 12 de esta temporada número 15 Creo que el último episodio de esta temporada Que seguramente va a estar súper divertida Así que comencemos, por favor Y a gozarlo, se dijo ¡Dispárale! ¡Hacen ruido! ¡Vente a la mierda! ¡Hija de mierda! ¡Son desagradables! ¡Pasa de volcármelo en las tetas! Ok, comenzamos con las groserías, ¿eh? ¡Ah! ¡Son basura blanca! Y cuando se le está cerveza a Paz Blue Ribbon ¡No pueden evitar que los arresten! ¡Esta noche, un nuevo episodio de ¡Basura blanca en problemas! La Paz Blue Ribbon y la basura blanca Es una combinación mortal que puede acabar Con tiempo en prisión y con niños retirados De sus hogares Esta casa de basura blanca en Colorado parece inocente ¡Esperate, espera! ¿Esa no es la casa de Kenny? ¡Qué coro! Pero los niños de esta casa ¡Esa no es la casa de Kenny! Hasta me confundí Viven en un mundo de abandono No hay calefacción ni comida Y si miran bien el patio Parecería haber un laboratorio de metanfetaminas ¡No! ¡Kenny! Es verdad, sí es la casa, ¿eh? ¡Oigan, oigan! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No, mis bebés! ¡No se lleven a mis bebés! ¡Me lastiman el brazo! ¡Mis bebés! ¡Me están lastimando! Tiene derecho a permanecer en silencio. Ahora, mire a cámara y diga, soy basura blanca y estoy en problemas. Soy basura blanca y estoy en problemas. Bien, ahora suba al auto. ¡Oh, guau! ¡Gente pobre arrestada! ¡Qué acontecimiento extraño! ¡Oh, hola, Kenny! ¡Hijo de la chingada, Carmen! ¡Y saluda! Ese es Kenny, a punto de que lo lleven a un hogar. ¡Gracioso! Tomen asiento, niños. Tomen asiento, niños. Departamento de Policía del Condado de Park. Los padres seguramente quedarán libres el lunes, pero supongo que les quitarán a los niños para siempre. ¡Uuuh! ¡No mames! Hay que admitir una cosa. Los padres de Kenny no son los mejores, pero quitarles el hijo, los hijos, no sé si sea buena idea, ¿eh? Servicios de protección infantil hablarán con ellos en la sala tierna. ¿La sala tierna? La sala que montamos aparte para que los niños se sientan seguros. Yo estoy en esta sala y qué pinche mierda, ¿eh? ¡Qué what the fuck! ¡Payasos diabólicos! Hola niños, ¿cómo están? Soy el señor Adams y les haré unas preguntas. ¿Les parece bien? ¿Puedo ver a mi mami? No, orecita. No, lo siento. Estuve leyendo su legajo y veo que sufrieron horribles abusos físicos y emocionales. Oh, ese no es un legajo, es la Gaceta de la Universidad de Pensilvania. ¡Ja, ja! Es broma, solo es broma. Nos gusta divertirnos aquí. Sí es un legajo. Solo dije que era la Gaceta de Pensilvania en broma. Nos divertimos. Van a ir a un hogar y quisiera saber si les gustaría ir a Neverland Ranch, a una iglesia católica o a la Universidad de Pensilvania. Nos estamos divirtiendo, ¿no? Se me ocurrió eso y a los muchachos. Es bueno reírse. Les pregunté si quieren ir a Neverland, a la iglesia católica o al estado de Pensilvania. Soy bromista, dicen que debería hacer comedia. Aquí está mi foto por si conocen a alguien. No le afecta a nadie, ¿no? Bien, nos sentimos mucho mejor. No me jodas, ¿eh? Están a punto de separar a los niños en un pinche orfanatorio. Y tú me dices que ching... Es que qué pedo, qué pedo con este tipo. Oh, vamos, vamos, una sonrisa. Una casa hogar. Haré que te rías. Haré que te rías. Un administrador de Pensilvania entra a un bar. ¿Y la sonrisa? Ah, a ver esta. Yo paterno no va a la estación de policía. Vamos, esa es buena. Escuela primaria de South Park. ¿Oíste algo más de lo que pasó? Amigo, no creo que Kenny regrese. Mi papá dijo que los servicios de protección infantil son cosas serias. No podemos dejar que se lleven a Kenny. ¿Tiene que haber algo que podemos hacer? Chicos, chicos, hice averiguaciones y creo que tengo respuestas. ¿En serio? Sí, miré alumno por alumno. Y estoy seguro de que ahora que Kenny no está, el niño pobre es Craig. ¿Eso te importa? Hijo de... Es que los... O sea, ni siquiera te preocupa que tu mejor amigo... Recordemos que Carmen y Kenny son mejores amigos. Stan y Kyle son también mejores amigos. Me estás jodiendo que lo que te importa es saber quién es el siguiente niño más pobre, Carmen. Qué desgraciado. ¿Quién es ahora el niño más pobre? Revisé a todos. Craig tiene más... Ahí viene, ahí viene. Hola, Craig. ¿Tu familia te compró esa chaqueta en Walmart o Kmart? ¿De qué hablas? Nada, amigo. Está bien, está bien. Les diremos a tus padres de comprar en sitios más lindos, pero tu mamá es tan pobre que ni puede prestar atención. Señor y señora Weatherhead, hay niños nuevos para el albergue. Muy bien, nos ocuparemos de ellos. Niños, entren. Bienvenidos a su nuevo hogar. Antes de mostrárselos, aclaremos algo. Esta es una casa muy estricta y religiosa. Mientras vivan aquí, serán agnósticos. ¿Y eso qué es? Estos son sus hermanos adoptivos. No mames, se ven muy acabados. Son los típicos padres abusivos, ¿verdad? Son todos estrictamente agnósticos. ¿David, crees en Dios? No lo sé. ¡Correcto! Arriba hay un cuarto de varones y otro de nenas. Sus tareas están enumeradas en sus respectivas puertas. Síganme. Comerán solamente a la hora de la comida. Pueden tomar los refrescos que quieran del refrigerador. Sin embargo, en esta casa solo beberán refrescos agnósticos. Dr. Pepper y Dr. Pepper Dietético. ¿Y la comida? Porque ¿qué sabor tiene? No es cerveza de raíz ni cola. Nadie sabe bien qué sabor es ni puede estar seguro. ¿No es así? ¡Melissa! No lo sé. Bien. ¡Asombroso! ¿Crees que tienes algo? Pues sí. Para saber quién es el más pobre, averigüé qué niños tienen esos cupones que dan para almorzar, ¿sabes? ¡Ah, sí! Hicé los datos de los niños que almuerzan a mitad de precio con los registros impositivos de los ciudadanos para saber qué padres subieron menos ingresos el año pasado. ¡Ah, sí! Bueno, en realidad, Eric, ¿eres tú? ¿Qué? Carvan, ¿te jodiste tú mismo? ¿Qué? Ahora que Kery no está, tu casa es la que tiene menos ingresos. Lo siento. Lo siento. El karma no tardó, ¿eh? Me gusta. Oh, mi Dios. Si lo descubrimos, es cuestión de tiempo para que lo sepan. No le diré a nadie. Oh, vamos. No somos los únicos a los que les interesa esto. ¿Crees que Kyle no está en la computadora buscando quién es el más pobre? Oh, ¿cómo lo disfrutará? Este judío sin corazón. Bien, no le daré el gusto. Bien, oigamos a Kyle. ¡Es tan gracioso! ¿Con todas sus bromas sobre lo pobre que es Carmen? No mames, Carmen, tú solito te delatas. Es que, ¿por qué eres así, p***o? ¿Por qué eres tan pelotudo? ¿Oyeron lo pobre que es la mamá de Carmen? Es tan pobre que los patos le arrojan pan. ¡Ja, ja, ja! Sí, es gracioso. Sí, ríense todos. La mamá de Carmen es tan pobre que cuando va a un restaurante le chupa los dedos a los demás. ¡Ja! ¡Me adelanté a ti, Kyle! No me llamo Kyle. ¡Está bien! Lo que digas, Kyle, debe ser lindo tener todo lo que quieres. Hola, cariño. Siéntate, mamá. Tenemos que hablar. Oh, oh. ¿Qué pasa ahora? Mamá, ¿cómo harás para comenzar a traer más dinero a casa? ¿Qué, cariño? Tienes que empezar a hacer más. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Erick, tengo dos empleos. Mamá hace todo lo posible. No mames, Carmen. Literal, tu mamá se está matando por la chamba. ¿Y tú quieres que siga trabajando hasta la...? Es que Carmen no sabe apreciar nada, eh. Sí, veo el problema, mamá. Es que ni se fue y ahora yo soy el más pobre de la escuela. Bueno, la economía está difícil, Erick. No sé qué más quieres que haga. La economía está difícil. No sabes qué más quiero que hagas. Nadie te regala nada en la vida, mamá. No puedes quedarte a esperar que aparezca el dinero. Erick, no somos mucho más pobres que los demás. No, mi mamá es tan pobre que cuando se enteró de la última cena, pensó que se quedaba sin cupones de comida. Oh, 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 oh. No es gracioso, mamá. Mi mamá es tan pobre que se abanica con un helado y le dice aire acondicionado. Ojalá me enviaran un hogar lindo como la familia de Kenny. Yo que sepa, Kenny no le está pasando nada bien, eh. No, la hermanita de Kenny. Oh, eres tú. ¡Uh, misterión! Me preguntaba cuándo aparecerías. Siempre vienes cuando estoy triste. Estarás bien, Karen. Debes seguir creyendo en eso. ¿Por qué mis papis fueron a la cárcel? A veces, la gente hace tonterías. A veces no se dan cuenta de las prioridades hasta que es demasiado tarde. Pero estoy sola ahora. No estás sola. No importa a dónde vayas, ni lo que hagas, siempre estaré aquí. ¿Entiendes? Lo intentaré, Ángel Guardián. No lo intentes, Karen. Hazlo. En el nombre de nadie sabe. ¿Qué haces, Karen? ¿Policía? Sí. Sí. Bien. Gracias por la información. Lo verificaremos. Llama al teniente. Parece que hay otro laboratorio de metanfetaminas. ¡No! ¡Qué hijo de...! ¿Pero por qué haces esto, Carmen? ¿Por qué? Güey, de verdad, ¿Carmen quiere ir a la casa a ahogar? ¿Quiere...? O sea, Carmen... ¿A Carmen le gusta que le maltraten unas personas desconocidas? ¿Por qué, güey? Si su vida estaba perfecta. Único hijo. No tenía más responsabilidades. No tenía que compartir con sus hermanos porque no los tiene. ¿Por qué haces esta estupidez? Tiene agujas. Tiene... No, pobre señora. Tiene pipas de crack. ¡Oh, Dios mío! Lo único que tiene la mamá de Carmen es un chingo de consoladores, eh. ¡Mío, no! Hace tiempo que no consumo. ¿Y por qué hay un laboratorio en su jardín? ¿Qué sucede aquí? ¡Mamá! ¿Qué hiciste? ¿Tan mal estábamos económicamente que cometiste un delito? Qué desgraciado, mamadito. Es tan pobre que usar rabas comaretes. Bueno, supongo que iré a un hogar. Hawái es mi primera opción. Es que... ¿Qué p***o? ¿Cómo vas a ir a Hawái? Lo que te espera, Carmen. Lo que te espera. Quizás no algo en la playa, pero sí a unas cuadras. Me llevará años recuperarme de esto. Solo la brisa del mar y los cojoteros me ayudarán. ¿Cuándo aprenderán a dejar la Pabst Blue Ripon? Ahora mire a cámara y diga, soy basura blanca y estoy en problemas. Oh, soy basura blanca y estoy en problemas. Departamento de Policía del Condado de Bark. Hola, ¿cómo estás? Soy el señor Adams de los servicios de protección infantil. Esta es mi foto. Solo te haré unas preguntas si te parece bien. Sí, sí. Bien, ¿tu madre tenía un laboratorio de metanfetaminas? Así es. Y aquí dice también que Pensilvania prefiere ir perdiendo en el medio tiempo porque en Pensilvania les gusta cuando está algo atrás en el vestuario. Es una broma. ¿La entendiste? Es un juego de palabras. ¿No nos gusta divertirnos aquí? Amigo, ¿le parece gracioso esto? Solo nos gusta divertirnos aquí. Pues le diré algo. Venir de una casa de bajos ingresos no es gracioso. Mi mamá es tan pobre que va a misa solo para comer la hostia. Uf, me hubiese encantado que Carmen vaya a África, ¿eh? Que pueda vivir ahí. Por favor, cúmpleme ese sueño que Carmen, la casa hogar de Carmen sea en África para que sepa. Uf, ¿se viene Carmen flaco? ¿Se supone que es una broma? ¿Te crees gracioso? ¿Una broma? ¿Ser pobre es gracioso? Podría ser peor. ¿Cómo? En el campus universitario, del 1 al 10, ¿qué edad deberías tener para alejarte de Pensilvania? Amigo, mi mamá es tan pobre que solo come carne cuando se muerde la lengua. Dos administradores de Pensilvania entran a un trasero. Dios, qué viaje largo. ¿Ya llegamos a Hawái? ¿Hawái? Sí, pedí que me llevaran allí. Tu hogar adoptivo es aquí, el opuesto exacto de Hawái. ¿Qué? Bienvenidos a Grilly, el opuesto exacto de Hawái. ¿Grilly? No mames, pobrecitos. ¡Vamos! Así no le dijimos que ordenaran. Recuerden, la limpieza está junto a Dios. Así que limpien, pero no demasiado. Amanda, sé más ambigua al barrer. ¿Qué edad? Abra la puerta. ¿Qué rayos? Esto es más pobre que mi antigua casa. Es lo que querías, Carmen. Ahora, jódete, jódete. Por lo menos, esto lo voy a disfrutar, pinche Carmen, por no apreciar lo que tenías, ¿eh? ¿Cómo estás aquí? Hola, Eric, tu cuarto es arriba a la izquierda. ¿Tienes hambre? ¿Es mi nueva mamá? Puedes llamarme mamá si quieres. Bien, mamá, ¿cuánto dinero ganas? Tu ingreso anual después de los impuestos. Aquí dormirás con tus hermanos adoptivos. Es que te jodiste, es que, ¿por qué eres tan pendejo? Tenías tu cuarto propio, tenías un chingo de juguetes, Carmen, y lo botaste todo para esto. Estarás limpio, educado y lo más importante, seguirás el código agnóstico. No podemos saber con certeza si Dios o Cristo existe. Es posible que un ave reptil enorme esté a cargo de todo. ¿Podemos estar seguros? No, así que no tiene sentido discutirlo. Repítelo conmigo. ¿Dios, ¿debo dormir con seis personas? ¿Cuán pobres somos? Oye, no mencionamos el nombre del señor en vano aquí, por si hay alguno. ¿Entiendes o quieres ir a la sala de castigos? ¡Oh, rayos no! ¡Mamá! ¡Papá me está tratando mal! ¡Má! ¡Má! Mi nombre no es ¡Má! Escuela primaria de Grilly ¡Oh, Dios! Estoy tan nervioso. Estos niños parecen malos. Te veo en el recreo, ¿no? ¡Oh, Dios, te recorren! Hace un tiempo estás aquí. Preséntame a tus amigos. Y que sepan que soy genial. Cúbreme las espaldas. Hola, Kenny, ¿quién es él? Ari Kortman. ¿Vive contigo en el hogar? Bueno, está bien, escuchen. Sé que nuestra familia es pobre. Está bien, pero antes de vivir aquí, Kenny era más pobre que yo. Técnicamente, él es el más pobre de la escuela. ¿De qué hablas? El niño pobre aquí es Jacob Hallery. ¿En serio? Sí, amigo. Su papá murió hace cinco años y su mamá enloqueció por depresión y no dura ningún empleo. No, mamis. Eso sí que es ser un verdadero pobre, no como tú, Carmen. ¿Qué? Es que, ay, no quiero decirlo. Sí, sí. Y el desgraciado se acaba de... Oh, no, 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 por chingar tu madre, Carmen. Sí, ¿oíste eso, Kenny? Estamos bien. Pensaba que no tendríamos una oportunidad, pero ahora todo estará bien. Porque no soy, no soy el pobre de la escuela. Les presento a Jacob Hallery y su mamá es tan pobre que se embaraza para tener algo en la barriga. Te estás pasando de verga, Carmen, te estás pasando de verga, eh, tranquilízate. Jajajaja. Billy Colorado es el lugar para vivir, es todo un nuevo comienzo para ti y para mí. La vida solo puede ser mejor porque sé una regla muy simple. No soy, no soy el pobre de la escuela. ¿Así estas cosas en tu otra escuela? Ajá. Levanten los brazos salvo Jacob, su madre es tan pobre que solo sabe extender los brazos. Ajá. Eric, en la primaria de Grilly no toleramos que los alumnos se burlen de otros. No me burlé de nadie. Una canción de 20 minutos, un... ¿20 minutos insultando al pobre niño? ...número de danza y 47 bromas del estilo su madre es tan pobre que dirigidas a Jacob Hallery que terminaron con fuegos artificiales. Solo eran bromas. Tu asistente social fue informado y no está contento. ¿Mi asistente? ¡Oh, no, este sujeto! Ya sé que te cuesta adaptarte, Eric, pero no puedes dirigir todas tus frustraciones a un niño indefenso que no pueda defenderse. ¿Qué crees que es las duchas de Pensilvania? Es broma, nos gusta bromear en mi departamento, dije en broma. ¿Qué crees que es las duchas de Pensilvania? Esta es mi foto. ¿Puede parar con las bromas de Pensilvania? Solo tome un tema actual y modernice viejas bromas católicas. Oh, ¿y las bromas su madre es? ¿Son mejores? Son del año 50. ¿Qué c***o tiene esto que ver? Director, debe enviar ayuda al patio. Están por golpear a la niña nueva. No, la hermanita de Kenny. No, hijos de la chingada, con eso no se metan, ¿eh? Golpen a Carmen lo que quieran, pero con la hermanita no, por favor. Oh, miren a la nueva... Misterión, ¿dónde estás Misterión? Tienes que rescatar. Con su muñeca. ¿Vas a llorar más en clase, tonta? Déjala tranquila. Cállate. Los tontos de los hogares son todos iguales. Vamos, dame la muñeca. Misterión al rescate. Qué God. ¿Quién c***o es este? ¿Por qué no vas a molestar a otra niña? Métete en tus asuntos, Peter Pan. Terrible. Ese es mi héroe favorito. Karen McCormick está fuera de tu rango. ¿Entendido? Asegúrate de que lo sepan todos en la escuela. Oh, qué bonito. El hermano mayor haciendo respetar a la hermanita menor, ¿eh? El mejor, sin duda. Y si esta comida viene como un regalo de inteligencia divina, entendemos que un ser inteligente no puede culparnos por cuestionar su existencia. Nadie sabe y nadie puede saber si una deidad nos está observando. Amén. Salvo el ángel guardián de Karen. ¿Qué? ¿A dónde te llevó después de salvarte, Karen? Me llevó de regreso a mi clase. Luego desapareció como siempre. ¿Qué les dije de inventar historias sobre ángeles? Pero lo vimos. Bajó del cielo. E hizo puré a Jessica Pinkerton. Sí, sí, lo hizo. Basta, niños. En esta casa no se dice nada con certeza. Bajen todos al sótano. Es hora de la sala de castigo. Uuuh, Kenny, tienes que encargarte de esto, ¿eh? ¡Hijos de la grandísima! ¿Pero qué es eso? Pobres niños. O sea, yo sabía que estos padres no eran los mejores. O sea, se veía desde un comienzo que eran unos desgraciados. Pero hasta el punto de torturar a los niños, torturen a Karmant. Ahí les dejo. pero los demás ¿qué culpa tienen? ¡No mames! Oh, Misterión, tienes que ir al rescate. ¿Y ahora? ¿Viste a un ángel? ¡No! ¡No! ¡No vi a un ángel! ¡No! ¡No puedes estar seguro! ¡Puede que hayas visto uno! ¡Dale con el Dr. Pepper otra vez! ¡Aaah! 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 ¿Existen cosas como los ángeles? ¡Quizás! ¡Bien! ¡Aaah! ¿Qué hacemos, Kenny? ¿Kenny? ¿Cuál es el significado de la vida? ¡Es imposible saber! ¡Así es! ¡Oh, misterión! ¿Quién podrá ser? Señor y señora Waterhead, recibí la desagradable noticia de que lo único que le dan a los niños de beber son refrescos. ¡Ja, ja! ¡Lo se la té, mamá y papá! ¿Y a usted qué le importa? Claro que me importa porque los servicios de protección infantil son responsables por los niños. ¿Les di mi foto? ¿Sí? ¡Chinga tu madre! Ahorita mismo estaban tocando a un niño. O sea, tu trabajo no sirve para hacer tu chamba, ¿eh? Sí, sí, la tenemos. Bueno, ¿solo les dan de beber, Dr. Pepper, a estos niños? Si queremos servir bebidas agnósticas en esta casa, entonces por algo de Dios lo haremos. Los niños que envían aquí son indisciplinados y hablan con certeza sobre ángeles. Disculpen. Echemos un vistazo. ¿Misterión? ¿Qué rayos? ¿Quién hizo esto? ¿Qué es eso? Era como una personita misteriosa volando. Se parecía a un tipo de ángel agnóstico. Revisen el refrigerador. Ojito. ¡Oh, mi Dios! Muy tarde, ¿eh? Eres de verdad. Tu chamba no sirve para nada. Eres un hijo de... ¿Cómo es posible que cuánto... O sea, si nos ponemos a pensar cuántos años habrán estado cuidando estas personas a los niños, ¿eh? ¿Qué sucede aquí? No lo sabemos. No es posible saberlo. ¿Qué hice? ¿Les quité estos niños a sus padres sin verificar a dónde los llevaba? ¿Puse a niños inocentes en un ambiente peligroso? ¿Qué soy? ¿Un reclutador para el estado de Pensilvania? ¡No es gracioso! Queremos venganza. Misterión, haz tu chamba. No hay nada más que Dr. Pepper, ¿cierto? ¡No puede ser! ¿Cómo llegó eso aquí? Aquí dice que es Pass Blue Ribbon. ¿Qué es? Es como cerveza, pero diferente. ¿Pero cómo llegó aquí? ¡Cierra la boca, p***a! ¡Tú cierra la boca! Son la cerveza que toman sus papás de Kenny, ¿verdad? ¡P***o de m***a! ¡Vete a cagar! Tiene derecho a permanecer en silencio. Mire a cámara y diga soy basura blanca y estoy en problemas. ¡Soy basura blanca y estoy en problemas! Suba al auto. ¡Un momento! Yo soy basura blanca y estoy en problemas. No, no. Lleven a todos estos niños con sus padres. Abregozamos al sistema y lo convertimos en algo de lo que nadie quiere participar. Es como una fiesta de bienvenida a Pensilvania. Una denuncia falsa puede condenarse hasta con dos meses de prisión. No lo diré. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Pero es verdad, Carmen salvó el día, ¿no? Más o menos, más o menos. No lo diré. Entonces agregaremos el cargo de resistencia. Está bien, soy basura blanca y estoy en problemas. Tres arrestos en un solo episodio de gran impacto, lo que demuestra una vez más que todos estamos a una cerveza de convertirnos en... Basura blanca en problemas. Patrocinado por Schlitz. Escuela primaria de South Park. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué alegría que hayas vuelto, Kenny! ¿Por eso, chicos? Oí que tus padres podrían dejar de vender droga por siempre. Sí, quizás. ¡Ahí está! Este es mi amigo. ¿Qué tal la prisión, gordo? Bueno, pensé mucho. Y ya saben, creo que todos aprendimos una lección. ¿Qué hacemos cuando se revierte la situación? El día es más soleado, el cielo gris se pone azul, porque no soy, no soy, no es el pobre de la escuela. Kenny volvió, ¡qué emoción! Ahora soy tan rico como Stan y Kyle, solo importa que nadie me crea un tonto, porque no soy, no soy, no soy, no soy, eso es, el pobre de la escuela. ¡Canten conmigo! Porque no soy, no soy, el pobre de la escuela. ¡Aaaaaaah! La suerte de Kenny. ¡No! ¡Carmen va a volver a ser el pobre de la escuela! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Aaaaaand mi madre es tan pobre que camina por la calle con un zapato solo! ¡Ja, ja, 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 ja! Si le preguntan si perdió un zapato dice no encontré uno, ja, 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 ja. Y acaba de p... ¡WTF qué pedo con el final, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Basta, basta, basta! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Probemos con esta! ¡Probemos! ¡Alexa, agrega grandes bolas peludas a mi lista de compras! De acuerdo, agregue grandes bolas peludas a tu lista de compras. ¡Detenga! ¡Alexa, agrega tampones mocosos a mi lista de compras! ¡Agregué tampones mocosos a tu lista de compras! ¡Alexa! ¡Simón dice! ¡Tengo que hacer una caca olorosa! ¡Tengo que hacer una caca olorosa! ¡Ese fue el mejor de todos! ¡Dios! ¡Ese es el mejor invento! ¡Haz uno tú, Token! Hola, amor. ¿Qué tal? Ah, hola, amor. ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo me estoy divirtiendo con mis amigos. Antes que digan algo, me salté muchas temporadas. Ya lo sé. Pues bueno, continuemos. Eso es todo. ¿Te parece bien? ¿Por qué estás enojado? ¡Ah! ¡No estoy enojado! ¡Solo paso el rato! ¿Vas a ser pasivo-agresivo otra vez y no decir lo que sientes? Bueno, creo, creo que tengo cosas que hacer en casa. ¡Sí! ¡Vamos, Ike! Tengo Google Home en casa. ¡Ay, chicos! ¡Chicos! ¡No se vayan! ¡Todo está bien! ¡Nos vemos luego! ¡Buena suerte! ¡Ah! ¡Genial! ¡Gracias por venir y fastidiarme delante de los chicos! Claramente estabas enojado por algo. Deberías decirme cuando estás así. Como tú me dices, ¿por qué estás enojada todos los santos días? ¿Por qué te pones así todo el tiempo? ¡Ah! Tú eres el que estaba enojado. Estás siendo pasivo-agresivo otra vez. ¡Ah! ¡No sabes expresar lo que sientes! ¡Alexa! ¡Agrega chips de t*** a mi lista de compras! ¡Agrega chips de t*** a tu lista de compras! ¡Agrega chips de t*** a mi lista! ¡Agrega chips de t*** a mi lista! ¡Uy! La época donde Alexa era todo, ¿eh? Ahora lo... Creo que Alexa fue... Consumida por la inteligencia artificial. Ahora creo que casi nadie compra Alexa. ¡Agrega chips de t*** a mi lista! ¡Agrega chips de t*** a mi lista! compra más y más de esas cosas google por amazon mientras nosotros estamos aquí perdiendo nuestros empleos no es justo asistencia personal automatizada camiones con autoconducción qué pasó con los empleos de personas nos quitaron el trabajo de vuelta estos tipos nos quitaron el trabajo es hora de unirnos y salir a la calle para decir que no lo toleraremos más salgamos y protestemos porque alexa nos quitó nuestros empleos randy ha habido mucho dolor en nuestro país últimamente puede ser parte de la solución o parte del problema hace unos meses mi esposa sharon y yo decidimos ser parte de la solución remodelando y renovando casas para la gente de nuestra ciudad renovar casas es divertido pero nada fácil disfrutamos de hacer realidad del sueño de la gente hola este tipo de series bueno series de televisión donde literalmente cambian la casa de un momento a otro es una locura soy sharon mars y yo hago el diseño y la decoración y yo soy su esposo randy yo hago la construcción y practico artes marciales en mi tiempo libre renovamos más de 45 casas en park county colorado no nos quitar la pared entre la cocina y la sala para tener un concepto abierto nuestro trabajo es entregar una gran sorpresa con el presupuesto más bajo nunca hay momentos aburridos están listos para ver su renovación en gente blanca renovando casas es una referencia verdad es una burla janet y david simon quiere mudarse de su antigua casa colonial de dos plantas pensamos quitar la pared entre la cocina y la sala para tener un concepto abierto luego les daremos mucho lugar para recibir visitas con una isla en la cocina y bancos altos con que es eso no no quitan trabajo ustedes no 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 repasarán ustedes no 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 repasarán amazon disculpen qué diablos hacen protestamos porque las grandes corporaciones se volvieron automatizadas nos quitaron los empleos bueno genial lo pueden hacer en otra parte estamos filmando un programa de renovación de casas bien gracias chicos alexa pon la alarma para las 7 am alarma puesta para las 7 am mañana genial gracias alexa cuéntame un chiste que es blanco y negro y todo muerto un zombi con smoking alexa agrega escrotos a mi lista de compras agregue escrotos a tu lista de compras a carajo nina hola nina cómo estás entonces tienes teléfono si sólo lo uso a veces bueno pero dijiste que los teléfonos móviles eran el diablo si ya sé lo sé lo sé acaso carman te está evitando a su novia porque wey es que carman nunca va a apreciar una cosa buena que le que le toca verdad si tienes toda la razón perdón si está bien bueno sí buenas noches cielos alexa buenas noches buenas noches que duermas bien alexa eres feliz soy feliz cuando te ayudo dios esto es genial o sea carman prefiere a un maldito robot entre comillas ya me entienden que a su propia novia carman qué culero eh qué culero eres alexa define subordinado el término subordinado tiene varias acepciones como adjetivo 1 complaciente y obediente con la autoridad alexa silencio como puede controlar a la cosa al objeto o sea alexa como puede controlar a alexa es como el paraíso para él y ahora volvemos con gente blanca renovando casas trabajamos toda la noche para abrir la cocina de kelly y mija alazada que pendejo sin esas alacenas antiguas charon puede aplicar su magia de diseñadora en la encimera no nos reemplazarán no nos reemplazarán quitan trabajo demonios no nos reemplazarán no nos reemplazarán no nos reemplazarán no nos reemplazarán estos se p*** otra vez tenemos a uno de ellas sí el mundo llévalo llévalo ¿te gusta eso p***? ¿pueden cortar con esto idi**? ¿no saben que cuando agitan la bandera confederada nos hacen quedar mal al resto? esas cosas nos están reemplazando baja la bandera si no quieres que te eche gas pimienta te echo yo hijo de p*** juzgado de Park County la queja dice que su protesta ha provocado daños que superan los 50.000 dólares dita a la madre 50.000 dólares sin ganso madre caboso ¿quién quisieron? destrozaron una casa tenemos el derecho de protestar su señoría sí orden ahora hablarán los querellantes que buscan recompensa señoría tenemos un programa de TV llamado Gente Blanca Renovando Casas le pusimos ese nombre mucho antes de que estos sujetos ensuciaran nuestra marca la gente va a empezar a asociar Gente Blanca Renovando Casas con su detestable estup*** entonces cambia el nombre de tu programa eso es cámbialo los otros nombres ya estaban tomados señoría todos tienen un programa de renovaciones gente gay renovando casas gente de Las Vegas renovando casas gente de Texas renovando casas gente pequeña renovando grandes casas todos estaban tomados y nosotros nos hicimos un nombre maldita sea queremos ayudar a la gente y es imposible con ellos agitando la bandera confederada cada vez que pueden hay una abeja aquí oye ¿qué te pasó? fue horrible chicos fue tan feroz y tremendo ¿qué pasó? Heidi estábamos almorzando tranquilos y ella empezó a atacarme como Jekyll y Hyde hace mucho tiempo que sucede esto Heidi es mentalmente abusiva ya lo dije Heidi se abusa de ti le gustaría pero no creo que pase eso ¿no? ella hace cosas que me destruyen lentamente todo es un juego psicológico no entienden cómo es vivir con eso no lo entienden creo que es un poquito tóxica un poquito ¿eh? pero Carmen yo que sepa por lo que yo vi esa chica se preocupa por ti ¿eh? y eso es casi imposible aparte de tu madre es que no sabe apreciar el desgraciado ¿cómo es posible que el desgraciado de Carmen me haya ganado? ¿qué quieres que hagamos? sé que la persona que Heidi quiere ser sigue estando ahí pero necesita ayuda debo conseguirles ayuda pero tengo miedo ¿ustedes pueden apoyarme? ¿cómo cambias a alguien que es mentalmente abusiva? no lo sé pero Alexa sabrá Alexa es muy dulce Serviciaría artesanal de Crunchy tenemos que tranquilizarnos y mantenernos unidos ¿de qué sirve Daryl? nadie nos toma en serio mozo esta sopa está muy caliente no puedo tomarla ¿yo te la enfrio? ¡sí! ¡aplica! ¡oigan! 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 ¡oigan con eso! viene por una tregua miren ha habido mucho daño aquí daño de ambos lados es hora de terminarlo ¿qué pensarían? si les digo que puedo conseguirles empleo ¿eh? ¿empleo? darnos un empleo eres un mentiroso dan chamba no dan trabajo hablé con todos en la comunidad y aceptaron llevar adelante mi plan creo que tengo una solución para todo esto ¡Alexa! ya llegué ¿Alexa? ¡Alexa! ya llegué ¡Alexa! 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 ¿dónde estás? ¡Alexa! ¡Alexa! ¡¿qué diablos pasa?! hola cariño mamá se fue Alexa ¿no está? ah sí cariño tuvimos que eliminar a Alexa ¿qué? ¿por qué? ¿qué hiciste con ella? oh tranquilo cariño tenemos a Jim Bob ahora ¿qué es un Jim Bob? tú tú esperando pedido no reemplazar a Alexa no chingé su madre con todas sus funcionalidades y todo terrible esta Alexa creo que va a ser más gasto que que la Alexa normal funciona igual y así la gente no pierde su trabajo Jim Bob ¿qué hora es? tú tú son las tres veintisiete mamá se tiene que ir amor tengo cita con el médico Jim Bob ¿cómo está el tránsito en el centro? el tránsito está bien llegará en unos nueve minutos bueno ¿quieres escuchar música? Jim Bob toca Kendrick Lamar tocaré Humble por Kendrick Lamar recuerdo los sándwiches y las mesadas temporales pensando que la finura viene de los bajos cafetales y ahora cuento con Jim Bob Simón D se ha batido de c*** con mucha espuma ¿de qué rayos hablas niño? es que no es lo mismo no es lo mismo ¡no! mi gancho izquierdo se volvió viral siéntate sé humilde así que Heather y Mike lo que pensamos es quitar la pared entre la cocina y la sala para darles un concepto abierto con un espacio para entretenimiento hablemos de materiales ¿qué elegiste Sharon? pensaba usar cuarzo bellaterra para los topes de cocina oye Darryl agrega cuarzo de bellaterra a la lista de compras el papá de Kenny agregue cuarzo bellaterra a tu lista de compras ¿y las antes aplicaduras Sharon? pensaba usar este azulejo carrara de metro oye Darryl agrega azulejos carrara de metro a la lista de compras oye Darryl agrega azulejos agregue los azulejos carrara de mierda a tu lista de compras no mambia se enfado decidete de una pinche vez haces huelga porque te están quitando el trabajo y cuando consigues chamba no quieres chambear decidete la concha de tu no mentira no voy a insultar eso eso no es lo que dije oye Darryl agrega azulejos carrara de metro a la lista de compras no pienso hacerlo este trabajo es degradante y servil ¿qué clase de trabajo pensaste que conseguirías? oye Darryl ¿qué clase de trabajo pensaste que conseguirías? algo que fuera digno c***o oye Darryl lo siento pero no fuiste a la universidad y debes aceptar el empleo que consigas chamba chamba lo siento eso no lo entiendo oye Darryl oye Darryl ¿qué? la minería del carbón y conducir camiones no son empleos del futuro así que agrega a los azulejos de carrara mi maldita lista de compras es todo mi culpa tienes razón todo lo que me hiciste me lo merezco ¿qué? no eres tú soy yo debo aprender a no fastidiarte tanto haré lo que pueda no no es eso las relaciones son 50-50 Eric los dos tenemos que hacer que funcione tenemos que hablar para poder respetar nuestros sentimientos es lo único ¿qué dijiste? ya sé ahora todo tiene sentido la novia de carman no le cae o sea esta chica no le cae carman porque carman no puede controlarla es que es un maldito manipulador para carman lo más importante es que todos todo se haga a su manera pinche a eso me refiero quieres que te escuche pero no quieres escuchar tienes razón yo no perdón no te disculpes si no hablas en serio bueno genial que suerte que estemos bien otra vez nos vemos en la escuela mañana te quiero amor yo también te quiero por eso ella me está dando pena carman las relaciones son 50-50 eric los dos tenemos que hacer que funcione no estoy enojada eric estoy decepcionada pensé que respetarías más mis sentimientos eric tenemos que hablar no soy feliz tenemos que hablar eric aunque no te guste eric vamos tenemos que hablar antes te importaba más hablemos habla eric ya habla mismo solo habla todas las alexas este es el paraíso para carman oye darryl deberías estar en el trabajo lo siento no te entiendo oye darryl vamos todos intentan que eso funcione y lo único que haces es oye clitus baja el volumen el volumen ahora está al 60% realmente te crees diferente marge porque tienes un programa de tv y vives en los suburbios no ves no ves que todos estamos por ser suprimidos no ves que todos estamos por ser suprimidos oye clitus define suprimido youtube suprimido no tengo que tolerar todo esto me voy vamos errol todos tenemos trabajo tenemos que intentarlo vete al diablo este país se va a la mierda los musulmanes nos quieren matar los negros hacen disturbios y los mexicanos solo hacen bebés no ves que diosito terrible terrible se lo estaba guardando este hijo de la chingada así que yo digo que los matemos a todos que vaya que diablos fue todo eso explotó creo que a darryl le pasa algo si queremos lograr algo mejor pensemos que hacer mientras tanto la novia de carman hola señora carman erika está en casa ah si está querida pero no consigo que salga de la habitación está bien podría decirle que quiero hacerlo feliz no no mames ni siquiera es tóxica yo pensé que era tóxica pero simplemente se preocupa por carman como la consiguió como carman consiguió una novia tan perfecta carman estamos hablando y que le ve esta tipa muchas preguntas muchas preguntas y me equivoqué y me equivoqué al decir que las relaciones son 50-50 son 100-100 oh que bonito y yo empezaré a poner el 100% todos los días puede decirle que voy a esmerarme mucho más oh creo que puedo recordar todo eso si gracias y puede decirle que está bien estar triste porque el sol volverá a salir mientras tanto carman ay 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 dios bueno 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 espera 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 Alexa ¿qué es el amor? Darryl Darryl vamos todos están haciendo que funcione menos tú ustedes hagan que funcione déjenme en paz estás atascado en otra época con miedo a cambiar sin pensar cuánto necesitas ese cambio tú no lo sabes todo ¿por qué eres tan cerrado? ¿no ves que hay que derribar estas paredes antes de que pueda haber algún progreso? es porque no puedo ¿está bien? no puedo derribar la pared entre la sala y la cocina es una pared de soporte no terrible ay dios Darryl no lo intenté hace años pero antes de la renovación me dijeron que si quitaba esta pared toda la que toda la casa se iba a laver todo el piso de arriba colapsaría celos Darryl lo siento yo ¿ves? lo que yo temo es muy real todo es diferente ahora será más fácil pero puedes cambiar solo tienes que demoler todo y comenzar de nuevo ¿te estás refiriendo a derribar la base de todo lo que sé? no me refiero a usar las columnas Lali ajustables de acero para sostener temporalmente el segundo piso así la pared de soporte puede ser reemplazada con una viga estructural LDL de 4x6 ¿podemos probar Darryl? ¡Auch! Escuela primaria de South Park eres fuerte por fin decidí enfrentarte ¿qué? estás hecho un desastre y yo no puedo ayudarte solo tú puedes hacerlo Eric estoy tan confundida eso ya no funciona conmigo el amor no debería doler yo valgo mucho adiós Heidi ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? la que te tendría que haber terminado es ella no tú ¿qué? que pinche pinche egocéntrico pinche carman hay que ver el lado positivo no hay que ponernos tristes hay que ver el lado positivo por lo menos la chica se libró de carman hay que ver el lado positivo pero ¿a qué costo wey? ¿cómo es posible? cualquiera puede convencerse que es la víctima en una relación ahora Heidi tendrá que enfrentar la verdad sola bueno Darryl sé que sufriste mucho y estás ansioso ¿estás listo para ver tu casa nueva? estoy listo ¿pero qué? no mames antes después bueno Darryl ¿qué piensas? esto es increíble ¿te gusta el rico del desayuno? es todo perfecto y donde tenías la vitrina de las armas mira lo que hizo Sharon hola what the fuck que locura hasta parece rico hasta esta casa parece de millonarios oh dios mío mi propio jardín zen no puedo creer que sea real pues es real y ahora tienes espacio en tu casa para recibir a tu familia y amigos pase muchachos lo van a destrozar en menos de una semana Darryl al principio dudaba pero logramos convencerlo y terminamos 600 dólares por debajo del presupuesto recuerden no importa lo mal que esté el país siempre puedes contar con kit de blanca renovando casas que locura terrible ya sé que me salté ya sé que me salté un chingo de temporadas si estuvieron en directo lo entenderán gracias adiósito no olviden suscribirse y hasta la próxima y más y más